Beneficios de las aceitunas Aportan antioxidantes Contienen grasas saludables Bajas en calorías Ideales para regular el colesterol y triglicéridos Alto contenido en fibra Mejora la apariencia de la piel Provee en una dieta balanceada, gracias a la baja cantidad de calorías que contienen pueden dar el balance necesario a nuestras comidas Ideales para consumirse como aceite, ya que de ellas se sustrae el tan famoso y apreciado aceite de oliva Las aceitunas pueden calmar el apetito por sus efectos saciantes Y Aportan energía Ya que sabes sus beneficios no olvides incluir este maravilloso alimento en tu dieta Gracias por ver nuestro video y no olvides comentar y compartir Suscríbete a nuestro canal y recuerda, que tu alimento sea tu medicina